Música Se ha filtrado un audio en donde se revela que regidores de la Municipalidad de Nazca presuntamente habrían recibido entre 20.000 a 30.000 soles. A mí no me vas a dar 20.000, 30.000 como le has dado tú a tus regidores, a Ana Espinosa, a Copelo, al mismo Nils, al mismo Manolo y todo. Por eso que ellos se están renegando como la patada. Ahora, ¿por qué se te voltearon? Porque ya no hay mamadera. Cuando dijeron, oye, Eider entra, lo primero que supieron decir, hay que tener cuidado. No, cuídense porque Eider es un pendejo. Eider es rata, Eider sabe de proyectos, sabe de obras. Ya, hay que cuidarnos. Yo agarré y le dije, ¿qué tanto así? Sí, y me contó, ¿quién me contó? El mismo David Copelo, el regidor. Entonces yo agarré y dije, sí, seguramente. Oscar se está cuidando. Andía ya se cuidó los ingenieros de hoy. Bueno, son cada cosa, cada quien. Yo voy a hacer un trabajo que tengo que hacer mi trabajo, el resto no me interesa. Que ellos saben las cosas que ellos quieran hacer. Y por eso que Oscar me manda a llamar y yo le dije, mira, le digo, un momento. Como tú no tienes nada que hablar. A mí si vas a hablar trabajo, bienvenido. Todo lo que sea trabajo, bienvenido. Pero si vas a hablarme de otras cosas, le dije, yo no tengo nada que ver ahí, le digo. Así de frente le dije, así sinceramente. Nada, ya. Y ya pues, eso fue así. Así fue eso, profesora. Y por eso que, como se llama, como que un poquito se resintieron. Ahí está Diana Cotaquiste, Marielena Román. O sea, están metidas ahí. Acaso siquiera, por todas las denuncias que me han hecho. Oye, mi persona le han dicho así. El mismo regidor me dijo, cuando me estaba hablando, ey, del que vamos a hacer esto, hay que fiscalizar acá. No se preocupe, yo sabía dónde tenía que atacar, dónde tenía que yo fiscalizar y qué proyecto tenía que traer para Nazca. Porque esa era mi convicción. Qué proyecto tenía que hacer de emberadura para la provincia de Nazca. Eso es lo que tenemos que nosotros meternos en la cabeza. Entonces, en beneficio para el pueblo. Entonces yo agarré, le digo, y me llama el regidor, ¿Qué dijo Ana Espinosa? Que él es enseñando a ese. Ese sabe más que tú y todos los que estamos acá como regidores. Ese líder sabe, sino que ese es el hueón. Así fue su palabra. Yo me quedé, yo me reía nomás. Dije, bueno, esa será su palabra, esa será su cosa. Yo no tengo nada que decir, no tengo nada que ver. Yo voy a trabajar en bien de la población, como siempre dije. Mi convicción es trabajar en bien de la población. No hacer un trabajo propio, personal, llenarme los bolsillos. Nada por el estilo. Es un trabajo. Según declaraciones del regidor, Juan Guillén, este se mostró mortificado tras escuchar el audio de su colega, Eichler Trinidad, sobre presuntos casos de corrupción. Sí, sorpresivamente también he escuchado ese audio y me he visto sorprendido por la actitud del regidor Eichler, totalmente irresponsable. También pienso que él tiene que dar, en todo caso, las disculpas correspondientes, sino que aclare, y si es cierto, que lo demuestre con pruebas, porque yo en sesión de consejo públicamente voy a pedir que él haga el aclarecimiento de ese tema. No puede ser posible que un regidor tan abiertamente, irresponsablemente, diga lo que ha manifestado, que demuestre que el alcalde me ha dado 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, que me lo demuestre, y que diga, no puede ser cierto. Yo me he totalmente contrariado por la actitud del regidor, y yo ya le estoy manifestando acá públicamente que en sesión de consejo le voy a pedir que aclare eso. Otro de los regidores que fue mencionado en el audio filtrado fue Nils Guamantumba, candidato a una reelección en el cargo de regidor y que postula por Alianza para el Progreso. Es por ello que salió a los medios de comunicación a dar su versión y deslindarse completamente de cualquier acto de corrupción en su contra. Quiero dar mi descargo respecto a lo que él ha mencionado, ya en sesión ya he podido solicitar que el consejo en pleno se pronuncie, sobre todo la autoridad principal que es el alcalde, a través del procurador, porque estas acciones tienen que de todas maneras tener algún tipo de denuncia, ¿no? Contra los medios de prensa que han hecho esta difusión sin haber contrastado si esto es real o no o haber hecho la investigación respectiva, y contra la persona, ¿no?, que estaría hablando, en este caso el regidor Eide. Que si bien diciendo él menciona que lo hizo cuando no era regidor, eso no le exime responsabilidad, porque él de todas maneras ha sido un ciudadano y no tiene el derecho de poder estar calumniando a la persona, por más que él mencione que le dijo a tal persona o que yo lo escuché como un chisme, eso no es una excusa, ¿no? Él tiene, así como ha hablado ello y esto ha salido a la luz, así mismo pues también tendrá que se responsabilizarse, y no creo yo que esto simplemente haciendo un descargo en una conferencia de prensa, como él lo menciona, se va a subsanar, ¿no? Yo pienso que acá debe haber una investigación por parte del procurador de la municipalidad y por parte también de la misma fiscalía, ¿no? Porque qué sabemos nosotros si lo que él ha escuchado hay pruebas o no hay pruebas de ello, ¿no? Personalmente yo deslindo cualquier acción de corrupción que se pueda haber realizado. ¿Se habla de montos de 20.000, 30.000 soles en el cual supuestamente se le habría dado a ustedes en este caso? Claro, o sea, él habla de que supuestamente los regidores nosotros, porque ha mencionado nombres, habríamos recibido el monto entre 20.000 y 30.000 soles, que a mí me dijeron, y eso pues ya es una calumnia porque está haciéndolo sin las pruebas respectivas, por eso que demuestre. Y si alguien le dijo ello, entonces que él demuestre quién le dijo y de la manera en que se lo dijo y se le dio las pruebas del caso, pues, ¿no? O sea, no se puede salir a decir libremente que yo escuché que tales personas recibieron, ¿no? La gente qué impresión tiene de sus autoridades, ¿no? Es por eso que tenemos esas marchas, esas protestas que da la población contra el gobierno actual, porque se percibe, pues, actos de corrupción que no necesariamente son reales, ¿no? Yo, personalmente, deslindo cualquier acto de corrupción que él mencione con respecto a mi persona o con el alcalde, yo en ningún momento he hablado con el alcalde o he sido llamado con el alcalde para que él me diga qué es lo que tengo que hacer. Ya la población ya sabe cuál es mi actitud y yo cuando había tenido que criticarlo, le he criticado. Y cuando he tenido que felicitarlo, le he felicitado porque así es, pues, se tiene que reconocer lo bueno y lo malo. A raíz de esta situación, hoy se llevó a cabo una sesión de consejo en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Nazca y uno de los temas que se abordó fue el audio filtrado en redes sociales en el cual mencionan a varios regidores que supuestamente habrían recibido una fuerte suma de dinero. El alcalde, usted tiene conocimiento y capaz toda la población de Nazca, que en los tres últimos días se ha recibido difundiendo un audio en la cual el regidor EG manifiesta que usted nos ha dado 20.000, 30.000 soles como a siete regidores, manifiesta de que nosotros le hemos dado la espalda porque no le pedimos más dinero, manifiesta de su proceder de que él como regidor tiene una controversia con usted y que usted le ha sabido decir de que las obras, y hasta no lo entiendo muy bien porque se contradice en esas expresiones, pero yo le pido aquí en sesión de consejo públicamente que nos aclare ese informe y nos manifieste en qué momento nos dio esos 20.000 o 30.000 soles y también me sorprende el que no venga a la sesión de consejo sabiendo él porque yo personalmente conversé con él diciéndole que tenía que hacer un descargo sobre esas expresiones y que tenía que hacerlo acá en sesión de consejo y me doy con la sorpresa de que él ahí está justamente bien. Entonces, el informe le pido porque le voy a hacer el sesión pedido. Sí, el sesión pedido le voy a pedir, sino como que hasta el momento de ahora no venía el regidor. Entonces, en segundo lugar, alcalde, sí quiero manifestarle que en sesión de pedido le voy a pedir, encarecidamente con todo respeto, que se manifieste cada regidor sobre el tema. El tema es trascendental porque este audio se ha hecho público. A lo que me deduce, yo me siento bastante incómodo de ese audio. Y si bien es cierto, yo lo hablo, lo digo, pero eso fue el año pasado antes que yo ingresara. Bien, lo que voy a repetir, eso fue el año antes que yo ingresara. Como ciudadano, de repente cometí ese desliza, decirlo, hablarlo ligeramente, pero pido las disculpas del caso a este pleno, pero no solamente por este medio, si no, el día de mañana tengo un enterorista y donde voy a descargar, voy a hacer el descargo. Si bien es cierto también ese comentario que se dio es porque había otra persona donde, como se llama este, lo hizo el comentario. Eso fue antes que ingresara, así que podemos escuchar muy bien el audio. Pero bueno, entiendo su molestia, su malestar como cualquiera. Desde la fecha que yo llego a la municipalidad, me toqué como otro tipo de realidad realmente. Y me siento muy apenado por eso, pero voy a dar mi descargo. Y como le dije a quien haya, el señor Manolo, también como amigo, como compañero, no debió pasar eso. Lo que sí me siento bastante incómodo es que como una conversación personal, prácticamente una conversación familiar haya salido a la luz, ¿no? Porque eso es una conversación así, o sea, como podría tener con usted, con cualquiera. Y eso es una conversación que se habla, que se dicen. Nunca he afirmado nada, ahí está bien claro las cosas. Que no he afirmado, ¿no? Sino que se dicen, que se habló. Eso que quede bien claro. Pero lo que sí, también voy a actuar yo, es referente a ese audio que ha salido, con la persona que ha estado lanzando ese audio, ¿no? Y he escuchado a parte también de, bueno, ahorita, de la doctora también Diana y la regidora Marielena el día de ayer, que han salido en Somos Nazca, donde la regidora aduce, ¿no? Que es una persona, una mujer, la que ha llevado esos audio, ¿no? Entonces, yo se pediría que me dijera el nombre de la persona para yo tomar las medidas de acaso de inmediato, ¿no? A menos que ella, de repente, o esa persona debe tener seguramente algún orden de reflete judicial, no sé, para que ella pueda hacerme esas grabaciones, ¿no? Eso sí, le pediría a la doctora Diana, por favor, que me brinde la facilidad del caso aquí, en la que se ha estado ahí, en su caso, porque yo claro dijo que no es su amiga, pero es una mujer, ¿no? Entonces, ya tienen que salir las cosas. Y, como vuelvo a decir, mañana yo tengo una entrevista donde voy a aclarar todos estos inconvenientes que ha suscitado, ¿no? Y el malestar que están teniendo todos mis compañeros religiosos. Muy bueno, señores religiosos, por lo menos yo, en algún momento se dice que en la hora lo hubiera llamado para conversar, que yo nunca, jamás lo he llamado, y lo he denominado a nosotros, nunca, ni a usted, ni a ningún religión, los he llamado para confrontar, para decir, vamos a hacer esto, o algo, jamás, eso sí que quiero que sea totalmente claro, y si alguien dice que yo le he llamado para alguna cosa de mi vida, que lo diga ahora, ¿no? Que lo hablara, que usted le ha llamado a más, eso es lo que no está tratando, eso, y eso es bueno también decirles, ¿no? Que si se le está llamando, bueno, no sé, creo que ahí está cortado, pero lo dicen eso, eso también tiene que decirlo bien. Eso ha sido manipulado también, o sea, está cortado, por lo tanto, si lo habíamos unido, ¿no? O sea, eso también quiero, bueno. Pero como se quiera, hay que descartar cualquier posibilidad, claramente, ¿no? Acá en nuestra gestión no vamos a permitir que utilicen cualquier cosa para manchar nuestra gestión, menos la responsabilidad de cada uno de los regidores de que le hagan, ¿no? Porque nosotros le demos una aceptación, y eso sí que quede claro. Y que no les sorprende al señor regidor, como corresponde y de acuerdo a la ley, se les está enviando, por lo menos yo, una carta material para que se aclare lo que dice, lo que dice, cuál es el contexto, si es cierto, si es un... Usted está mal cómodo lo dejando, porque ustedes entienden en general que todos somos acá autoridades públicas, ¿no? Entonces, es una cuestión delicada y no debemos dejar pasar por algo bajo ningún punto de vista, ¿no? Y no debemos dejar pasar por algo Jay